Sube el voltaje, sube el sufrimiento, sube el rating con la guerra de palabras, damas y caballeros. Verdugo, bienvenido. Bienvenido, muchas gracias, Verdugo. Tenemos al equipo del ingeniero Mayagoytea contra el equipo del actor Barcelata. Ingeniero, usted escoge rival primero. Ramar. A Ramar, alche, alche, muy bien. Me estaba escondiendo. Ya se saben las reglas. No seas tan chiquito. Ya se saben las reglas, señor chef, ya se saben las reglas, señor ingeniero. Arrancas tú, Quique. La letra es la letra T. Ahora. Tito, Toño, Tomás, Tango, Tomate, Tambor, Tinaco, Timbal, Tormenta, Tornado, Tamaulipas, Trompo, Tamazuchale, Tingo, Tortas, Tamal, Tacos. Tiempo, 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 ya se había dicho Tamal, mi querido chef. Anda de antojo, pero ya se había dicho Tamal. Cántele, cántele, cántele. Está bien, la verdad, sí. Sí, señor, yo soy de rancho y me gusta andar acá. Ay, ya lo rompió. Ay, ya rompió una vez. Señor Barcialata, su turno y pedirle de manera amable a los participantes que digan sus palabras un poquito más fuerte. Sí, señor, voy por... Lucelena González. Sí, señor González. Niño, ¿qué quería pasar de esa provincia? Marisco contra Veracruz. Híjole. A ver. Hoy no es potencia. La letra es la letra R. Es perfecto. Usted arranca, señor Barcialata. Rómulo. Roto. Rápido. Rizueño. Rémulo. Risotto. Rancio. Rut. Re. Rascar. Rima. Rodeo. Román. Rubiola. Rumiante. Rostizado. Remora. Romero. Rama. Riza. Ricalde. Risco. Remedio. Rutilia. Ruta. Romeros. Risco. No, ya se había dicho Romero y en verdad no se vale. Ya se había dicho Romero y en plural no se vale. Punto para elegirlo. La letra Rucelota. Es enorme. Cayó un gigante. Cayó un gigante, Luzelena González. Cántale. Está bien. Ricalde. Ricalde. Este. Como la flor con tanto amor. Ah, ya. Ya me quedo ahí. Ya mejor. Es mejor que me den toquecito. Muy bien. Muy bien. Mejor. Flor Rubio. ¿A quién escoges? Flor, por favor, tú puedes, Flor. A Cristal. A Cristal Silva. Un duelo del norte de la ciudad contra el norte del país. Mi flor. Duelo de altura, de ojos bonitos, de dos buenas mujeres. La letra es la A. Arrancas, Flor, ahora. Aurora. Astronauta. Ana. Alicia. Ámsterdam. Anabel. Amaría. Ano. Amor. Anastasio. Anita. Alacrán. Atilano. América. Ave. Alucinante. Alógeno. Artista. Alógeno es con H. Alógeno es con H. Ganó Cristal Silva. ¡Se lo llevó Cristal! ¡Se lo llevó Cristal! ¡Momento de electrocutar! A Flor Rubio. Cántale, mi flor. ¿Qué es lo que está dando? Alógeno es con H. ¿Qué es lo que está dando? ¿Cuál canto? Como la flor de... Como la flor, buscando amor, me viste tuya. ¡Se marchita! ¡Y perdí alógeno! Muy bien, muy bien. ¡Se... Vamos con H. Pato. Los altibajos de la noticia. ¡Vamos! 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 Argentina contra México, Buenos Aires contra CDMX. La letra es... Vamos. La O. Señor Sepúlveda. Ofelia. Odalis. Ósculo. Oriundo. Otro. Olor. Onomatopeya. Olorosa. Omar. Oman. Ominoso. Ostras. Órale. Oriundo. ¡Oh! ¡Se lo llevó el pato! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó el pato! ¡Están las lágrimas! Patricio Argenti no lo puede creer. ¡Estábamos! ¡Estábamos al canso! ¡Estábamos derrumbando los dos! Muy bien, si la letra ahora es fácil. ¡Échate la tuya! Por tu forma de hacer conmigo lo que más quiero. Mi timón, mi bela, mi barca, mi mar, mi rebón. Máxima autoridad. ¿Tenemos tiempo para un desempate? ¡Ándale! Desempate. Estaba difícil, ¿no? No hay desempate, entonces. Todos, todos se van a ir a quitar. Todos. Agárrense bien. Agárrense de las manos. ¿Cómo es así? Alguien se tiene que agarrar. Ya, abuelito. ¡Súbele, súbele, el rebújo! Tenemos más, se ve que la alegría. Esta es la guerra de palabras. ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Súbele, súbele, súbele, súbele! ¡Gracias!